Nuestro principal objetivo es decir la verdad y mantener informados en Radio Darío, al cierre. El resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo por Radio Darío, al cierre. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en la tarde para traerles a ustedes las informaciones más importantes a esta hora a través de Agenda al Cierre, el micronoticiero en la tarde. Les saluda Francisco Torres Tapia. Estas son nuestras principales noticias. Al Cierre Los senadores norteamericanos Bob Menéndez y Ted Cruz solicitaron a Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, aplicar la ley NICAAC al presidente Daniel Ortega, jefe supremo de la Policía Nacional, a la general en retiro Aminta Granera, a los generales Ramón Avellán, Jaime Vanegas, Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina, todos altos mandos policiales. Además, a los jefes del sistema penitenciario nacional, a Julio Guillermo Orozco, Darlene Morales Duarte y Donald Pérez Caray. Al Cierre Este jueves, en la ciudad de León, nuevamente se ha visto afectada por tolvaneras que han cubierto gran parte de la ciudad. Las columnas de polvo se originaron alrededor de las 4 de la tarde. Pobladores de distintos sectores de la ciudad universitaria compartieron con Radio Darío videos donde registraron este fenómeno. Al Cierre Por último, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha solicitado a la Organización de Estados Americanos implementar con urgencia la resolución aprobada el 28 de junio pasado, nombrando una comisión prevista para que realice prontamente gestiones diplomáticas de alto nivel y pueda realizar su misión en Nicaragua para propiciar una solución pacífica y efectiva a la crisis de Nicaragua. Al Cierre El detalle de estas y otras informaciones, véanlas en nuestra edición estelar Noticias Live a las 6 de la tarde. Gracias por haber estado con nosotros. Se despide de ustedes, Francisco Torres Tapa. Nuestro principal objetivo es decir la verdad y mantener informados. En Radio Darío Al Cierre El resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo. Por Radio Darío Al Cierre Al Cierre Al Cierre Al Cierre Al Cierre Al Cierre